¡Hola, hola familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me presento para las personas que no me conozcan. Yo soy Iman, estáis todos y todas bienvenidos a mi canal, que es mi casa pero también la vuestra. Muchas gracias por seguirme cada día, por el apoyo que me dais. Y nada, hoy os traigo un vídeo de Shane. Este vídeo tendría que haber estado grabado para finales de julio, pero me llegó la mitad del pedido. Hice un pedido y me llegó la otra mitad del pedido y yo justo me iba de vacaciones. Entonces, la otra mitad que me iba a llegar me llegó una vez yo estando en vacaciones. Entonces lo devolvieron, bueno, fue un rollo y se me iba a quedar un vídeo muy cortito con la mitad del pedido. Entonces lo pospuse y ahora he hecho otra vez otro pedido un poquito más pequeñito de ropa de otoño. Súper chula, os va a encantar, estoy segura. Así que quedaros, no os vayáis. Y entonces ahora he juntado los dos pedidos, el pedido que hice en verano más el pedido que he hecho ahora y os voy a hacer, pues ahora sí que sí, un vídeo completo porque si no os iba a quedar un vídeo muy pequeñito. Bueno, deciros que ya sabéis que tengo 15% de descuento activo en toda la web de Shein. Ya compréis ropa, accesorios, cosas para el hogar, ropa para niños, calzado, lo que queráis. Tenéis un 15% de descuento que se os aplica en el total de la cesta, que es utilizando el código 15IMANE. Os lo dejo por aquí, os lo dejo en la cajita de información. Y también os dejo en la cajita de información la web a Shein y los enlaces de todos los productos que os vaya enseñando por aquí. Así que nada, ya dicho esto, deciros también si me queréis seguir en Instagram, que ahí estoy súper activa todos los días enseñándoos pues dónde voy, lo que compro, los niños, para aquí, para allá, lo que cocino. Y es un contacto más directo, hablo con vosotras, me mandáis mensajes y estamos ahí más en contacto. Si os apetece seguirme, os lo dejo por aquí abajo pasando. Y ahora ya sí que dicho esto, vamos a empezar a ver qué es lo que compré. Bueno, voy a empezar por este calzado que lo compré. Este fue uno de las cosas que pedí en verano, pero la verdad que no me lo he puesto. Me lo probé una vez y no me lo he vuelto a poner. La verdad que es súper bonito, de estos que se llevan ahora, así, con un tacón así, no muy alto y finito. Y lleva aquí la cintita para la parte de atrás y la parte trasera descubierta. Y luego aquí lleva unas piedrecitas, es como de un antefino, es de un terciopelito así como muy finito. Y en color, veis, la verdad que queda muy mono puesto, pero es un pelín incómodo, la verdad. Yo me lo intenté poner un día en verano y ese día, además, íbamos a estar caminando mucho y tal, y no me atreví a ponérmelo porque me lo probé un momento en casa y me pareció que iba a ser un poquito incómodo. Entonces, esto para ir a algún sitio así, a alguna cena en la que tú sepas que vas a ir en coche, te vas a bajar del coche, te vas al restaurante y luego vuelves al coche y no vas a caminar mucho, pues sí. Pero si tienes que caminar, yo por lo menos no me lo pondría. Es incómodo por el hecho de que es así en tirante, no sé, no me ha resultado del todo cómodo, a pesar de que la plantilla sí que es muy comodita, es muy suavecita y esponjosa, pero el llevarlo en el pie no me ha resultado cómodo, pero el zapato es precioso. La verdad que es súper bonito. Os voy a dejar por aquí los precios de los productos, porque sé que os gusta mucho, yo normalmente no los dejo, pero sé que os gusta ver el producto, ya si os interesa o no, pues entráis a buscar el enlace y os lo añadís a la cesta o lo veis detalladamente. Pero sé que os gusta ver el precio, así que os lo dejaré por aquí. Súper mono, pero poco cómodo. Y mirad que es raro que haya empezado por el calzado, porque normalmente empiezo por la prenda que llevo puesta, que normalmente siempre que grabo Shane me pongo algo de Shane, y he empezado por el calzado, me parece muy raro. Pero bueno, os quiero enseñar esta camisa, que también es de Shane, es así en color rojo. Es una camisa que viene con las vangas así como bastante pomposas, como podéis estar viendo. Os dejaré un clip de cómo queda completa y tal. Y viene abotonada hasta la mitad, hasta la cintura un poquito más para abajo, y luego tiene un volante en la parte de abajo. Que eso es lo que no me gusta, es de tela de camisa, cuello de camisa, y la tela es de camisa así como, pues una tela de camisa así como un poco rígida y tal. Y el color rojo que me gusta mucho, a pesar de que no lo llevo mucho, siento que me queda bien, pero no lo llevo mucho. Y me la cogí por eso, lo que pasa es que lo que no me gusta es que tiene un corte, el corte del volante lo tiene como muy abajo, y es como un vestido, bueno, a lo mejor como vestido queda mejor que como camisa, quizá yo no llevo vestidos tan cortos, ya lo sabéis. Entonces, no sé, no me acaba de convencer del todo la parte de abajo, además me ha quedado un poquito grandecita, como estaréis viendo por aquí. Es una talla L, si no me equivoco, os dejaré también las tallas que me he cogido para que os hagáis una idea de cómo son las tallas. Pero no sé, me gusta, la camisa es muy mona, o sea, de calidad y todo, es muy mola, pero no me gusta el corte este que tiene en la cintura, que es un poco raro. Hay gente que le gusta este tipo de corte, este tipo de volante, pero a mí no me gusta y siento que tampoco me queda excesivamente bien, bueno, que no me queda bien, siento que no me queda bien, pero bueno, ya veremos si la sigo usando o no. Pero la camisa en sí, o sea, si os gusta este tipo de corte y este tipo de forma, o lo queréis usar como vestido o lo que sea, la verdad que la camisa está bien de calidad. Bueno, lo siguiente que me he cogido, primero os voy a enseñar lo del último pedido, así más otoñal, porque imagino que es lo que más os puede interesar, porque ahora ya lo de verano, pues no de esto, a pesar de que hay cosas que todavía se pueden usar ahora. He cogido esta camisa o vestido, es un vestido que tiene como dos partes, como podéis ver, es como un tipo sudadera, tiene capuchita, tiene aquí las cintitas para apretar la capucha si queréis, y viene en dos partes, viene la parte de arriba así en color negro y la parte son tejidos diferentes, la de arriba y el de abajo son tejidos diferentes y luego el de abajo viene así en color gris, como un tipo vestido que tiene los laterales así como más subiditos, que estiliza mucho este tipo de corte, la verdad, y queda súper bonita, la verdad que esta me ha encantado así para el día a día, para ir a buscar al niño al cole, hacer compras y tal, es súper cómoda, te pones unas mallas negras o unas medias negras, unas botas y ya vas lista, o unas zapatillas, lo que quieras, la verdad que me ha gustado muchísimo, también me ha gustado como me ha quedado y con esto ha sido un acierto total, 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 así que nada, y los colores pues también muy invernales, en color negro, en tonos negros y grises, que se lleva mucho en invierno, la verdad que me ha gustado mucho esta prenda. Luego lo siguiente que me he cogido ha sido un vestido que es monísimo, tengo una camisa que es muy parecida, todavía no me la he puesto, la cogí en verano y todavía no me la he puesto, y esto ha sido pues un vestido en tono así marroncito, para ahora, para el otoño, y es un vestido camisero hasta abajo, una telita así no muy gorda ni muy fina, ideal para ahora, para el otoño, esta sí que es una talla L, 40-42, lo pone aquí, y bueno, tiene a botones hasta abajo, lo veréis quizá mejor puesto, y luego tiene así como unos frunciditos en la parte de la cintura, que también le dan pues así como una formita diferente a la camisa, y por la parte de atrás también tiene esos fruncidos, digamos, o esas pinzas, creo que les llaman pinzas, ¿verdad? vosotras me lo diréis mejor, creo que son pinzas, y es así en tono marrón, súper, súper mono, tiene aperturas laterales, en los laterales, y luego los botones no llegan hasta abajo del todo, sino que dejan también una pequeña apertura, la verdad que queda súper bonito puesto, y me ha gustado mucho, así con unas botitas en color negro, o unas botas en color beige, como queráis, para el tiempo en el que estamos ahora es ideal, luego he cogido un chándal, también muy mono, para ir cómoda, para ir a buscar al niño al cole, ir cómoda, es un chándal así con este tipo de textura, que se llevan mucho, es en color beige, el pantalón es así pues, con cintura elástica, con cordón decorativo, no puedes ajustar la cintura, y lleva bolsillos, lleva bolsillos en los dos lados, y luego la parte de abajo, es así como con gomita, como podéis ver por aquí, queda súper mono puesto, esto es una talla XL, si no me equivoco, la que me he cogido, vamos a verlo, aquí, sí, es una talla XL, y luego la parte de arriba, la L me hubiese quedado bien también, pero esta la verdad, que así me ha quedado un poquito más anchita, me gusta, me siento más cómoda, y luego la parte de arriba, esa súper corta, es de estos tipo crop, que yo no voy cómoda, llevándolo así, la verdad, bueno, es con mangas larguitas, con puñitos, la parte de abajo también tiene, la goma así más gruesa, y cuello redondo, y muy básico, también del mismo tipo de tejido, y como os decía, yo no me siento cómoda, llevando el jersey, la parte de arriba tan cortita, entonces, lo que le voy a poner, es una faldita, que tengo yo, esa falda así, como con botones, como tipo, es como tipo el bajo de una camisa, digamos, aperturas laterales, y esta la suelo poner, cuando tengo alguna camisa, que es muy corta, o lo que sea, pues, me gusta ponerme esto por debajo, para que no se vea, tan corto, porque no voy, no voy, entonces, me pondré esto, y me pondré encima la sudadera, y le dará también, pues así un toque, como si fuese, una sudadera, con camisa por debajo, le puede dar un toque, chulo, ya estaréis viendo por pantalla, como queda, ya me diréis, que os parece, si os gusta, o no os gusta, deciros que el tejido, de este, de esta sudadera, bueno, de este chándal, las dos partes, es un tejido de entretiempo, o sea, no es calentito, no tiene por dentro, forrito, ni pelito, ni nada, o sea, que es ideal, para ahora, para el entretiempo, luego, lo siguiente que me he cogido, han sido unos pantalones, que me han gustado muchísimo, acertado, mira que yo normalmente, con los pantalones de Shane, es muy difícil, de que me queden perfectos, de talla, de largo, de corto, y estos, la verdad, que me han quedado perfectos, es una talla X, XXL, una XL me hubiese válido bien, también, o sea, me hubiese ido bien, pero bueno, esta también, como al ser elásticos, pues se me han ajustado bastante bien, escucháis XXL, y os asustáis, no estoy tan, 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 tan grande, como para llevar una XXL, pero bueno, es de una gama, que es esta, la Daisy, que son tallas, pues muy pequeñitas, la verdad, son tallas muy justitas, no son como las de Shane, la Shane normal, sino que cuando veáis esto de Daisy, normalmente es para cuerpos muy delgados, entonces una XXL, a lo mejor equivale, a una L, de la talla de Shane, sabéis, de todas maneras, ya sabéis, que en cada una de las prendas, abajo, podéis ver las medidas exactas, de la prenda, para que vosotras os podáis medir, y sepáis que talla, os va a ir bien, bueno, el pantalón es así, en un tono crudo, súper bonito, que ahora se llevan mucho, y es de tiro así, como recto, no sé cómo lo llaman a este tipo de pantalón, es recto, parece acampanado ahí en la imagen, pero no, es así como de tiro recto, súper mono, es elástico, como os decía, mirad, es bastante elástico, y a mí me ha quedado, un poquito, bueno, a lo mejor una talla menos, me hubiese quedado mejor, quizás, pero bueno, de todas maneras, no me disgusta, como me ha quedado, me gusta el ser elástico, pues se adapta muy bien al cuerpo, y he cogido este pantalón, y con el pantalón, he cogido este jersey, que es, de verdad, la calidad de este jersey, es increíble, también es de la gama, de la gama Daisy, bueno, Daisy Less, no sé si es otra diferente, pero bueno, es Daisy también, este jersey es, es de suave, es de buena calidad, de gordito, de que pesa, se ve de muy, muy buena calidad, y bueno, es de este estilo, que se lleva ahora mucho así, con tipo camisa, cuello de camisa, y a rayitas, en color beige, y negro también, con las mangas, así un poquito agullonadas, y ya os digo, es una sudadera, un jersey que pesa, que se ve de buena calidad, que lo tocas, y está súper, súper, súper suave, la verdad, que me ha gustado muchísimo, tiene un botoncito aquí, en la parte del pecho, y este jersey, me ha gustado mucho, la talla que me he cogido, a ver si lo puedo, si lo puedo ver por aquí, yo diría que una XL, sí, es una XL, y me queda, bastante anchito, como podéis ver, pero me gusta, me gusta que me quede así, la verdad, que para mí, perfecto, y con el pantalón, se ha combinado, ideal, con unas botitas negras, la verdad, que ideal, me ha gustado mucho, este conjunto, he aceptado 100%, y esto es lo que me he cogido así, de más de otoño, y ahora os voy a enseñar, el otro pedido, que hice en verano, que también hay cosas, que las podéis usar ahora, como por ejemplo, este conjunto, que es un conjunto, de pantalón, en color verde, kaki, es un pantalón, así que queda, como pesquero, no es, largo hasta abajo, es como tipo pesquero, y queda, muy bien este pantalón, no sé, me gusta como queda, además, es muy cómodo de llevar, así para hacer recados, y tal, esta es una talla, una talla M, una talla 38, ya os digo, por ejemplo, veis, en Shein normal, pues usaría una talla M, en algunos casos, una talla L, y en el Daisy este, pues una XL, una XXL, bueno, es el pantalón, y la parte de arriba, que también viene a conjunto, esta sí que lo he usado, mucho este verano, porque me parecía, muy cómodo de llevar, es una camisa así, bueno, ahora está abierta, pero la estaréis viendo, por pantalla, con la manga 3 cuartos, y luego esta, lleva como la parte de atrás, más larguita, que la parte de adelante, y en la parte de adelante mismo, tiene una parte, que es más larga, no sé si lo podréis ver, y una más corta, lo veréis mejor, en la pantalla, la verdad, que este conjunto, me ha gustado mucho, lo he usado mucho, de hecho, se puede seguir usando, ahora en otoño, porque es un tejido así, que es bueno, que no es, que no es calentito, y tampoco es de estos, súper frescos, al ser también, pues manga larga, y tal, pues se puede, se puede llevar perfectamente, este me ha gustado muchísimo, también, luego, cogí, estos, estas sandalias, de verano, que estas yo las tengo, en, las tengo en, en morado, en color lila, y me las cogí en negro, bueno, son sandalias así, normalitas, y corrientes, de tiras, y un tacón así, pues bajito, no muy, no muy alto, y son de color negro, estas son súper cómodas, ya os digo, estas las tengo, en lila del año pasado, y son súper, súper, súper cómodas, y las vi en negro, y digo, me las cojo en negro, además, las tienen en un montón de colores, ahora ya se ha acabado el verano, evidentemente, no creo que compréis sandalias, pero si os lo queréis poner en la cesta, o en favoritos, para el vegano que viene, la verdad, los tienen todos los años, y son súper cómodas de llevar, y están en un montón de colores, en rosa, en lila, en amarillo, en verde, en blanco, en negro, bueno, en marrón, los tienen en un montón de colores, y son muy cómodas, y muy gustosas de llevar, aparte de tener ese tacón, que no es muy alto, se llevan muy fácil, muy cómodamente, puedes caminar con ellas, y puedes hacer lo que queráis, ya sabéis que yo estoy fastidiada de la cadera, y no puedo llevar tacón, no puedo caminar mucho, y con ellas, la verdad que voy muy cómoda, luego, cogí, este pantalón también, es un pantalón blanco, que este no lo he usado, lo cogí para verano, pero todavía no lo he usado, es que claro, al tener tanta ropa, pues a veces se me hace complicado usarlo todo, pero, pero, es muy mono, yo creo que ahora, para el tiempo que viene, también se puede usar, porque es un tejido así como, calentito, es un pantalón blanco, así tipo pinza, pero el tejido, pues es diferente, y luego la parte de abajo, la tiene así como, con un dobladillo, y es blanco totalmente, no lleva bolsillos, ni nada, y tenéis, bueno, para poder poner el cinturón y tal, lo que pasa que, si no recuerdo mal, ahora me lo volveré a probar, y lo estaréis viendo en la pantalla, creo que aquí queda como un poquito de bolsa, en la parte de aquí, no estoy del todo segura, pero cuando me lo probé, creo que quedaba un poco de bolsa, esto es de la gama, Curve, Shane Curve, o sea, son tallas más grandes, ya sabéis que Shane tiene, pues, secciones, tiene la, 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 Curve, que son las chicas, pues, que tienen más curvas, que están un poco más rellenitas, y, bueno, pues, tiene varias gamas, esta es de la Curve, que empieza en la XL, no podéis coger una talla menos, no hay tallas más pequeñas que la XL, y yo me cogí la XL, y creo que me queda un poco grande, si no recuerdo mal, porque es que esto me lo probé al principio de verano, y no me lo he vuelto a probar, diría que me quedó un poquito, un poquito grande, pero bueno, ya lo estaréis viendo por pantalla, el tejido, la verdad que es muy gustoso, incluso para verano, no me hubiese, yo creo que servido, porque es como un poquito calentito, es como para ahora, para entretiempo, o invierno, y luego, ya lo último que me cogí, me cogí un conjunto de traje, en este color, que me apetecía mucho tener este color, verde, de aquí, y es un pantalón, con bolsillitos, y largo, 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 es infinito, no se acaba nunca, es súper largo, me ha quedado muy largo, pero demasiado largo, este sí que me ha quedado aquí, con bolsa, yo creo que la forma, de estos pantalones, es así, porque yo me cogí uno en Primark, de este tipo, en rosa, y no me lo he podido poner, en verano, porque me notaba, que no me quedaba bien, me hacía como una bolsa, aquí, no sé, no me acababa de gustar, y en este pantalón, me pasa exactamente, lo mismo, no me acaba de convencer, por el hecho, de que es muy largo, que eso bueno, se podría arreglar, porque mi madre me lo pilla, me lo arregla por abajo, pero aquí, me hace un tipo de bolsa, que me acaba de convencer, no sé si es para otro tipo de cuerpos, que no sea el mío, o qué, pero bueno, es la parte de abajo, y luego la parte de arriba, es un chalequito, que este sí que es muy mono, pues así, del mismo color, los bolsillos son falsos, o sea, son decorativos, luego viene con botoncitos, con un par de botoncitos, y tiene hombreras, que las hombreras, sí que quizá, pues se las quitaría, porque no me acaban de convencer mucho, la idea era ponérmelo junto, y tal, pero es que no me acaba de convencer, el pantalón, no sé, yo seguiré probándomelo, ya lo estaréis viendo por aquí, decirme que os parece, como me queda, y bueno, no sé, estoy indecisa, de si quedármelo o no, el pantalón, o qué, pero la parte de arriba, sí que, sí que bueno, me ha gustado, por lo menos así, con algo blanco y tal, pues queda, queda bien, ya estaréis viendo cómo queda, y también os voy a enseñar cómo queda, pues el chaleco solo, pues con otra cosa por debajo, no sé, ya me diréis qué, qué os parece, porque a mí no me acaba de convencer del todo, a pesar de que la tela y tal, es agradable, pero no me acaba de convencer el pantalón, como queda de ancho, igual que la camisa esta, que tampoco me acaba de convencer, me veo así como muy, no sé, me queda grande, no me acaba de convencer, pero bueno, veis, es que parece que sea, pero bueno, en fin, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, no olvidéis de suscribiros al canal, si no estáis suscritos, si os he caído simpática, os gusta esta temática, o las demás temáticas, echarle un vistazo al canal, que es lo que voy subiendo en mis vídeos, y tal, y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, os voy a grabar ahora, seguidamente, el haul de las compras, de decoración, menaje de Marruecos, de mi madre, de las cosas que trajo mi madre, porque ya sabéis que os puse un vídeo, con mis compras de Marruecos, de menaje, y tal, os gustó mucho, y os pregunté si queríais, que os grabase también, pues las cosas que ha comprado mi madre, para traerse para aquí, me dijisteis que sí, así que os lo voy a grabar ahora, y lo tendréis, pues si este, es que este no sé, si lo tendréis el domingo, o el martes, bueno, si lo tenéis el domingo, este, el martes tendréis el de, el de las compras de mi madre, y si este lo tenéis el martes, pues el viernes siguiente, tendréis el de las compras de mi madre, bueno, en fin, estaros atentos al canal, suscribiros, activar la campanita, para que YouTube os notifique, cada vez que yo cuelgo un vídeo, y nada, no olvidéis de darme vuestro apoyo, vuestro cariño, que ya sabéis que os leo con mucho cariño, siempre os leo a todos, aunque no conteste, a veces, a todos los mensajes, porque no me da la vida hacerlo, pero os leo a todos, a todos, a todos, con mucho cariño, y os agradezco de corazón, pues vuestro apoyo, al canal, y a mí, y nada, que os mando un besito muy grande, y nos vemos pronto, chao,